Es la barba de Caradajean El secreto del gran luchador Desde oriente a occidente se conoce bien la fuente Y es la barba de Caradajean Es la barba de Caradajean Su adversario lo sabe muy bien Aquí en la barba desde Armenia está la fuente de su fuerza Y es la barba de Caradajean Es la barba de Caradajean El secreto del gran luchador Desde oriente a occidente se conoce bien la fuente Y es la barba de Caradajean Es la barba de Caradajean Su adversario lo sabe muy bien Que en la barba desde Armenia está la fuente de su fuerza En la barba de Caradajean 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 Gracias.